Bueno, ya han visto ustedes que este es un gobierno plural al servicio de una Euskadi plural que va a afrontar una crisis histórica en un momento histórico, pero convencidos de que tenemos una tarea en la que todos tenemos un cometido, pero que tenemos que hacerlo juntos, es decir, con el conjunto de la sociedad, como ha dicho el Endacari, con el conjunto de los agentes económicos y sociales y con el conjunto de las instituciones. Para mí es un orgullo volver a ser parte del gobierno vasco nuevamente, sobre todo hacerlo en unos momentos como los actuales, en lo que nos toca es rescatar al país, rescatar a las familias vascas, a los trabajadores y trabajadoras que peor lo están pasando. Lo hacemos con el reto de recuperar la economía y el empleo para todos y, sobre todo, como les decía, para hacerlo juntos, con todas las instituciones y con el conjunto de la sociedad vasca. Y además lo hacemos con un programa de gobierno pactado y trabajado largamente durante este verano, muy detallado y que además es un plan para actuar ya. Por lo tanto, yo, desde la responsabilidad que el Endacari me ha otorgado como consejera de Empleo y Trabajo, les diré que mi primera tarea va a ser la del diálogo. El diálogo con los agentes sociales y económicos, el diálogo con el conjunto de las instituciones, porque tenemos que alinear las políticas, porque tenemos que remar todos juntos en la misma dirección, con unos mismos objetivos para sacar a Euskadi adelante y, por supuesto, el diálogo con todos los partidos. Y también una de las tareas que voy a empeñarme como consejera de Empleo y Trabajo va a ser en la innovación. Creo que tenemos que innovar para buscar soluciones en el campo del empleo, para que todo el mundo pueda tener una oportunidad de empleo en Euskadi. Tenemos que aprovechar las crisis como oportunidades para transformarnos, para innovar y para mejorar. Y también un vector fundamental en mi departamento va a ser el vector de la igualdad. La igualdad no solo entre hombres y mujeres, sino también la igualdad de oportunidades para los jóvenes que han sufrido en primera carne el efecto de la crisis del COVID y también, sobre todo, dedicarnos a los mayores de 45 años, hombres y mujeres, que han perdido su empleo. Algunos lo perdieron en la última crisis y todavía no han tenido una oportunidad para reengancharse al mercado laboral. Yo estoy convencida que en estos cuatro años vamos a salir más fuertes. Creo que las crisis, como les decía, son oportunidades que, si sabemos aprovecharlas y trabajar, podemos hacer que salgamos más fuertes. Por supuesto, el diálogo social va a ser un eje sobre el que va a pivotar la política de mi departamento. El diálogo social con los sindicatos, con los empresarios y también con el conjunto de las instituciones. Creo que lo primero que tenemos que hacer, una de las primeras tareas que tiene que encargarse este Gobierno, es de elaborar unos presupuestos para el próximo año, para el 2021, en unas circunstancias de todos conocidas, de crisis. Y, por lo tanto, para diseñar esos presupuestos, yo lo primero que voy a hacer es reunirme con los agentes sociales y económicos. Voy a llamar a los sindicatos, a todos, voy a llamar a los empresarios para, entre todos, poder acertar en el diseño de esos presupuestos que nos tienen que ayudar a sentar las bases para empezar a salir de esta crisis y contar, por supuesto, con todos. Como departamento también asumo dos retos importantes, que son dos reformas importantes. Una reforma es la del Sistema Vasco de Empleo, que requiere y tiene pendiente una reforma. Y, por lo tanto, esa va a ser también una de mis primeras tareas, acelerar la reforma del Sistema Vasco de Empleo, darle la vuelta al Sistema Vasco de Empleo, ponerle mirando a los desempleados, que creo que son el principal objetivo que tiene que tener ese Sistema Vasco de Empleo, y también la reforma de la renta de garantía de ingresos y su indexación con el ingreso mínimo vital. Creo que tenemos que trabajar esas dos reformas. Yo quiero agradecer el trabajo realizado por la consejera Beatriz Artola Zaval y por María Jesús San José, a quienes ocupo o sustituyo en las responsabilidades. Pero, desde luego, también la colaboración interdepartamental en este Gobierno va a ser crucial para tener éxito en cumplir el detallado programa de Gobierno que hemos acordado el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. Creo que hoy más que nunca en esta sociedad global todo está relacionado, todo tiene que ver una cosa con la otra y, por lo tanto, la colaboración entre todos los departamentos va a ser la clave del éxito y, por lo tanto, me verán ustedes mucho trabajar codo con codo con todos los consejeros y consejeras de este Gobierno, especialmente con aquellos que lleven áreas que tienen que ver con la innovación, con el futuro, como con la consejera Arantxa Tapia o con el consejero Joaquín Bilderrach, porque la educación es la base de la innovación también. Y me verán mucho colaborar y coordinarme con las diputaciones y con los ayuntamientos, porque son instituciones clave en el desarrollo de los programas locales de empleo y que llevan trabajando bien muchos años y tenemos que optimizar al máximo todos los recursos que tenemos para cumplir el objetivo que nos hemos marcado, que no es otro que sacar Euskadi de la crisis. Esan dut, gobernu anitza, Euskadi anitz baterako hori da gaur ikusten, ikusi duguna, es? Niretzat, esan behar dudana, unkitutan agoela, niretzat arrotasonan dia berriz jaurlaritzan egotea, egia da krizialdi platz batean aurrean gaudela, baina nik uste dut krizialdiak aukerak bihurtu behar ditugula, eta aukera izango dugula, lankidetza aurrera eramaten badugu, erakunde guztiekin, eragile sozial eta ekonomiko guztiekin, aurrera teratzea gure gobernu programa, gobernu programa oso zeatza daukagu, eta bete egin behar dugu, lau urte hauetan, eta nik nire zaia barruan, esango nuke iru ardaz eukiko ditudala. Alde batetik, elkarrizketa, elkarrizketa soziala, eragile ekonomiko eta sozial guztiekin, baina baita ere, elkarrizketa erakunde guztiekin, bai aldundiekin, bai udalekin eta Espainiako gobernuekin, koordinatu egin behar gara, arrakazta eukiteko. Eta noski nola ez, elkarrizketa alderdi politiko guztiekin. Eta inovazioa ez, nik uste dut inovazioa puntzeskoa da, enpleguan arrakastatzuak izateko, eta enpleguan sortzeko, nik uste dut krisiak aukerak dira, inovazioa erabiltzeko, eta nik uste dut bide horretatik lortuko ditugula emaitzak. Eta berdintasuna. Ez bakarrik berdintasuna gizon eta emakumen artean, baizik eta baita ere, eta berdintasuna aukeretan, ez, zelan aukera berdinak izan, enpleguan, enpleguan lortzeko, ez, eta hortan nik buruan ditut, ez bakarrik gizon eta emakume, baizik eta baita ere, gazteek, eta berrogeta duzturte baino gehiago dituzten pertsonak, ez, orduan hoiek izango dira nire zaiaren elburu nagusienak. Eta elkarrizketa soziala esan dudan moduan, aziko dut lehen momentutik eta deitu egingo ditut, bai sindikatuei eta bai enpresarioi, maibatera, nire lehen bete beharra izango da aurrekontuak diseinatzea, eta alde horretatikan nik nahi ditut, nahi dut entzun guztiei, zer daukaten aportatzeko gobernuari aurrekontuak egiterakoan. Eta bestetik, nire zaila ditu bi erreforma, nik uste dut oso nagusi, lehentasun bezela, lege aldi honetarako, eta alde batetik da, euskal enplegu sistema berriztea eta lege bat egitea, eta bestetik, RGI-a eta ingreso minimo vitalaren indeksatzea, ba bueno, lege bat daukagu pendiente, pasadan lege alditik, eta lege aldi honetan aprobatu egin behar dugu lege biltzarrean erreforma hori. Eta lankidetza, nik uste dut eta honekin ja maitzen dut, lankidetza eragile sozialekin, eragile ekonomikoekin, euskadiko erakunde guztiekin, Espainiako gobernuarekin, eta baita ere nire gobernu kide guztiekin. Nik uste dut hori oso, oso garrantzitsua izango da, lege aldi honetan globalizazioaren eraginez, danadago erlazionatuta, eta niretzat oso oso garrantzitsua izango da, lankidetza hori, ba bueno, nire elburuak betetzeko, eskuntza zaiarekin, tapia handerearekin lankidetza, nik uste dut hori izango da, klabea, arrakastatzuak izateko, lege aldi honetan, eta gure gobernu programa betetzeko, nik uste dut itxaropen erako gobernu bat, garela, anitzak, komprometituak, eta lanerako prest. Ezkerrik asko.